Hola, soy Liliana No te veis, no te veis Va aca, va aca, a ver Mejor te veis No, se te ve la cara A ver, una cara que es pa'arriba Si Si, se te ve Pero se lo tiene aquí Ya, a ver si, aca Ya De aquí ¡Ay! ¿Me veo? Si Hola, soy Liliana Yáñez Estoy presentando la feria De la bombita de humo con Alejandra Matus Y esta Va a ser la toma uno Así que, vamos allá Esto tiene ganas en el mundo ¡Vamos corriendo! Alejandra saludando Chuta, me está el porro ladrando Me la estoy grabando Ahí viene gente caminando ¡Pausa! Aquí está la Ale Prendiendo la bombita de humo ¿No aparez? ¿Ah? Si me aparezca la venta Pero no se apague No, pero no puedo Aquí está un Aquí está un Prendiendo la bombita de humo Estar ahí la balanza Se apaga esto Hace más frío que la concha, le vale Se apaga Se apaga Oye esta cuestión Se apaga Se apaga Ya, tiempo fuera Vamos a uno Quemándose la potera Y teniendo la bombita Uy, dale me voy a quemar la potera Uy, dale me voy a quemar la potera No se apague 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 Bueno, estoy grabando No se te va a ir ¡Dios! ¡Dios! Sácale un pie ¿Para qué estamos queriendo? ¡Ay! ¡Ay que va! Ya, ahora sí, cuídate, 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 cuídate. Ah, parece que es bien, tú te apriamos. No, ya, ya, nos hemos dado la vuelta para ir nuevamente. Mientras llevamos dos minutos, cinco de grabación, y la bombita no se prende, y me queman las chaquetas. Bien, ya. Pero qué bien, ¿no? Y no estoy enfocando. No podemos volar. Ya, esta es la opción, ¿no? Y que se le encapó la bombita. Y se le come el perro. Ay, Dios. Ya, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos. Pero es que cómo explotaron ustedes. Y la ale se quemó el dedo. Seguimos grabando. Chao. Eso que acabaron de ver, que fue un caos total, fue la primera intención de bombita de humo. De la ale. O sea, la primera, ya no importa. Y ahora, vamos a ver, chao. Chao, chao.